Este hombre es conocido por las autoridades con el alias del Rolo, tiene 27 años y fue detenido por el delito de hurto agravado en la Comuna 1 de la ciudad. La persona ya había sido capturada por el mismo delito hace un mes aproximadamente, pero fue dejado en libertad por un juez con función de control de garantías. La policía sorprendió al presunto delincuente en el barrio Las Playas cuando fue solicitado por las autoridades para una requisa. Habría arrojado un arma de fuego calibre .38 con sus cartuchos a la cancha del sector. El capturado, según la policía, tenía azotados a los ciudadanos de la Comuna 1 y también, al parecer, los intimidaba diariamente con armas de fuego para hurtar sus pertenencias.